...y se ve que es súper cariñoso... ...y se ve que es súper cariñoso... ...y se ve que es súper cariñoso... ...y se ve que es un poco, ¿no? Miriam, si te sigue... ...y se ve que es el gordete, ¿no? Ahora viene... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.